¿Puedo escuchar? Solamente... Vengo a hacer un anuncio claramente, intentando hacerlo lo más breve posible. Estoy en presencia del Presidente, Jorge Matías y Dienzo, a los cuales anoche les comuniqué que es mi final de contrato, termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas. Sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme. Pero bueno, haré una breve pausa y más allá del anuncio, estoy acá para agradecer. Agradecer a las personas que confiaron en mí, agradecer a Enzo por tu don de gente y por tu amistad, agradecerle a Jorge por su confianza, a Matías lo mismo y a todo el cuerpo dirigencial, por haberme dado la posibilidad de expresarme con total libertad para desarrollar nuestro trabajo. Agradecer a un montón de personas, sobre todo que acompañaron todo este proceso a lo largo de ocho años y medio, que acompañaron muy fielmente y se dispusieron a desarrollar y a empujar. Agradecer claramente a todo mi cuerpo técnico, a toda la gente que ha trabajado conmigo y que me han empujado y que me han mantenido con fuerzas para seguir en una vorágine constante, permanente, de muchísimo esfuerzo, de muchísimo tiempo. A empleado del club por el cariño y el respeto que han tenido con nosotros durante todo este tiempo. A cada uno de los jugadores que han pasado en esta etapa, en esta hermosísima etapa de ocho años y medio, a todos los que han tenido la grandeza para vestir esta camiseta y para ser entrenados por este cuerpo técnico con aciertos y errores, pero que claramente se han puesto a disposición al trabajo y al profesionalismo. A todos aquellos que me han acompañado. A ustedes que están acá, a los medios de comunicación, también que han sido muy respetuosos del trabajo y han destacado y han valorado el trabajo de todos estos años. Gracias. Y por último, es una etapa muy, pero muy, más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy, muy, muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en todos estos años solamente me hace sentir muchísimo orgullo. Orgullo porque creo que es la palabra, orgullo es la palabra que quiero destacar porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de todos estos años. hermosas y otras no tantos, pero que hacen a la esencia de un grupo de gente que siempre miró hacia adelante y que no claudicó nunca y que acompañó con esfuerzo, con sacrificio, con tiempo, que es sobre todo lo que nos ha mantenido. Porque uno, si hay algo que uno deja en todo ese sacrificio, en cualquier equipo de trabajo, es tiempo. El tiempo que uno le dedica a lo que ama, a lo que lo apasiona y lo hace sentir vivo. Y bueno, eso tiene muchísimo valor. El tiempo que le hemos dedicado en todos estos años a nuestro querido club ha sido hermoso, el camino ha sido extraordinario. Pero bueno, todo tiene un final. Creo que es el momento de terminar, de cerrar un ciclo hermosísimo, muy valioso. Y por último agradecerle al hincha, al hincha que... Creo que desde que estoy asumido en el 2014, en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego, sobre todo en estos años será un recuerdo imborrable para mí. Agradecerle de todo corazón por semejante, semejante muestra de amor y afecto que han tenido para mi amigo y para con todo mi grupo de trabajo. Y justamente, si bien estoy... voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como debe ser, como lo he pensado siempre, cuando me comprometí con algo, es terminarlo como debe ser. Es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental, así que... Simplemente decirle gracias. Gracias por todo el aspecto y el amor que me brindaron. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por haber estado acá. Les vuelvo a agradecer. En eso, Jorge Matías, ha sido una historia hermosísima. Muchas gracias. Gracias. Es emocionante el momento. Uno quiere quedarse con el audio ahí, con los aplausos, con los saludos. Gracias a todos, no va a haber preguntas. No sé por qué, pero no quiero que termine... O sea, como que siga hablando, como si hubiese algo más y no fuese este el mensaje que queríamos escuchar. La primera vez que sonríe Gallardo después de pasar por la cara nerviosa, la voz nerviosa, mirá cómo saluda a todos. A todos los periodistas, me estás saludando. Uno por uno. A todos. Ahí está nuestro querido Pablo... Está Pablo Filippini. Filippini. Mariró Varela, Fabi Gil Navarro, Néstor Scorpaniti, Miguelito Hoffman, todos los colegas. El Pájaro Santarciero. Chicos de las páginas de River, el turco. Qué vacío. Uf. Un día... Con mucha emoción. Bueno, aquí está el momento en el que...